Mira tú, tú no serás, ¿no? Porque allí te he visto yo una vez con la pistola y otra vez con el... ¡Aaaaaaah! Muy buenas a todos, ¿vale? Aquí Españifuri, como estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español Y vengo a traeros Murder Mystery 2, como estáis viendo en Roblox un día más Pero antes deciros que tenéis que dejar vuestro like para traer más Roblox al canal Y si queréis agregarme tenéis el nombre ahí arriba, ¿vale? Deciros que tenéis que estar suscritos al canal para no perderos ningún vídeo Y en la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook para seguirnos Como estáis viendo, estamos aquí esperando No he votado ningún mapa, pero tenemos que votarlo Porque ya sabéis que aquí podemos ser inocente, culpable o el sheriff Es decir, inocente, el que no tiene pistola, no tiene cuchillo El sheriff, el que tiene... Vale, yo soy ahora mismo inocente el sheriff, el que tiene la pistola Y tiene que averiguar quién es el del cuchillo O el asesino, que es el que tiene el cuchillo y tiene que matar a todo el que pueda Sin que se den cuenta y tener cuidadito, ¿vale? Que por cierto, hay que tener mucho cuidado Victoria, vale, voy a coger monedas Podemos coger 10 monedas en cada partida, ¿vale? ¿La moneda para qué sirve? Pues para comprarte cositas Yo tengo un cuchillo que me dio un suscriptor Me lo digo, estaba en la partida y me dice Toma Furry, te lo regalo Lo agradecí mucho porque no tenía ningún cuchillo El que tenía era muy malo y este creo que es un poquito mejor Entonces, este no lo puedo utilizar Es como un adorno, ¿vale? Es un adorno que tenemos ahora mismo Entonces, como yo soy inocente No puedo coger el cuchillo Pero sí puedo coger la pistola ¿Vale? ¿Por qué? Porque si muere el sheriff... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Y sí, me ha matado Me ha matado, como digo El inocente El inocente Puede coger la pistola del suelo Si matan al sheriff ¿Vale? Si lo matan, tú la coges Y tú te conviertes en sheriff Y tú ves al de... Al asesino Y le puedes disparar Placa, placa Y le da... Y le da... Pero Si no, pues no... No puedes hacer nada ¿Vale? Bájate un poquito de la moto, Furry No te tire tanto... Tan rápido, ¿eh? A ver, compañero Ya no estamos en Navidad, ¿eh? Ya la Navidad nos pasó Así que, bueno Como estáis viendo Eh... Ya podéis decorar un poquito esto El mapa Todavía no se puede botar Aquí A ver Vamos a botar... Eh... La gente, ¿dónde se va? ¿Dónde va la chica? Oli Lily Crossfan ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola Hola Me gusta tu perrito ¡Oh, qué bonito el perrito! Dogi Dogi, dogi, dogi Bueno, chicos Espero yo hacer ahora el asesino Y coger el cuchillo Y hacerle un poquito de daño Solamente aquí A Papá Noel Papá Noel Es mamá Va, vamos allá Vamos allá, compañero Inocente Aquí me quiere tanto el huevo Que no me pone ni asesino Ni sheriff ¿Sabes? Me pone siempre inocente Me quiere Es lo que quiere que yo no sufra Que no tenga que matar a nadie Ninguna de las dos partes Porque el sheriff Porque el sheriff tiene que matar al malo Y el malo tiene que matar al sheriff Y a los inocentes Entonces, ahora mismo me está queriendo mucho Mira ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Hola Yo confío en ti, eh Aunque ese peluche me da un poquito de miedo Me da un poquito de miedo Nena Nena, acompáñame Una noche más A ver ¿What? Esto es un laboratorio Un laboratorio en el cual Tú, no me fío de ti, eh No me fío de ti con el perrito de 62 Un perro que es santo Un perro que es santo No me lo creo No me lo creo Arriba Arriba Venga A ver ¿Vendrán por mí o no? A medida que vamos durando más la partida Vamos cogiendo más experiencia Como podéis ver ahí a la derecha Yo tengo nivel 10 Entonces cuando tenga más experiencia Subiremos al 20 Porque creo que van de 10 en 10 Como estáis viéndolo ahí con 20 niveles 40 niveles 50 niveles Y nivel 90 Que es el que hay ahora máximo en la partida Hola ¿Qué tal? Cárate caja Yyyy Ya Yyyy Yaka Te doy un placa, placa Eh No me fío de ti, tío Vale Tenemos 6 monedas Podemos coger más Por aquí Hay 2 La cogemos Perfecto Reunimos moneditas Reunimos dinerito Para comprarnos después Lo que queramos Bien Ya como veis No podemos coger más Entonces ahora mismo Somos los inocentes Somos los inocentes Y alguien tiene que venir por nosotros Y matarnos Alguien Sin que nos demos cuenta Porque si nos demos cuenta Podemos decirle a los demás ¡Eh! Es este Es este el que me quiere matar Ayuda Ese o ese Y me dicen Ese 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 La había pillado, ¿no? Ese o ese Vale Bueno Un poquito mal Wow Debe de estar por aquí Debe de estar por aquí Voy a subir por aquí Esto es una escalera Sin escalera ¿Sabes? Una escalera Sin escalera Tío Bueno No Espera, espera, espera Se me va, tío Una escalera Sin escalones ¿Vale? Eso es A ver A ver Esta chica En la pelirroa Nunca me dan confianza En las pelirroas ¿Sabes? ¡Esa, tío! ¡Esa, tío! La he dicho en directo, tío He visto un asesinato ¡Policía! 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 He visto un asesinato Eh ¡Jejeje! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, compañero? ¿Eh? Dime Tú dime lo que dice la papa Venga, venga ¡La pelirroa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene la pelirroa! ¡Que viene la pelirroa! ¡Que viene la pelirroa! ¡Que viene por mí! ¡Veneate! ¡Veneate! ¡Venea tu culo, papi! ¡Venea tu culo, papi! Cuidado con la pelirroa ¡Cuidado con la pelirroa! ¡Viene por mí, tío! ¡Viene por mí! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡He sobrevivido! ¡He sobrevivido! ¡Ah! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto, compañero! ¡Hemos sobrevivido! Eso quiere decir que vamos bien ¡Vamos perfectamente! ¿Vale? Entonces, sigo siendo nivel 10 Vale, abajo está la barrita, creo Entonces, perfecto Vamos a intentar votar, ahora tengo que hacer sheriff Yo creo que sí, ¿no? Ya me toca Vale, pues yo voy a votar en la oficina Pues no sé, porque sí ¡Hola, Sofí! ¡Hola, Sofí! ¡Hola! Vamos a ponerle hola, ¿vale? Quizás sea sucriptora ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oli, oli! Vale Eh, todos han votado un mapa que yo no he votado ¿Por qué se vais allí? ¡Eh! ¿Por qué se vais aquí? Si yo no quería ir... Bueno Chicos Inocente, el juego no quiere que yo sea malo ¿Qué? Pero si yo soy muy malo Chicos Yo soy muy malito, mira, me quedo en el bañito Por ser malito, vale, a ver A que me dan el cuchillazo Así ya de primera, anda ¿Por qué están en los baños? ¿Qué ha ocurrido? A ver, caco... ¡Ah! Vale, vale, vale Lo que ha ocurrido Es que han matado Al asesino ¿Vale? Han matado al asesino de primera Así Sin anestesia Sin anestesia Entonces Vale, a ver qué tal A ver qué tal Ya Esto tenemos más probabilidades Eh... Vale, esta es la tienda Esta es la tienda No, no quiero tienda No quiero tienda No quiero tienda Compañeros No quiero tienda Venga, vamos a votar este de la derecha El hotel ¡Oh, qué bonito el hotel! Un hotel de cinco estrellas Un hotel de cinco estrellas En Roblox Vamos a ver Ahora tengo que hacer el asesino, ¿no? Tengo que hacer el asesino Dime que sí, papi Dime que sí Tengo cara de malo Tengo cara de malote Joder Joder Oye, papi Quiero ser malo Yo no quiero ser bueno Yo no quiero ser malote Ah, ah Vale A ver Quítate la mía con ese cuchillo Anda Que tiene pinta de malo Que tiene pinta de malo A ver Si ellos pueden subir Yo puedo bajar ¡Oh! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito aquí! En la piscina, compañero ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Dímelo, nena Tírate aquí Hazme el salto de la piscina Yo te miento ¡Eh! Vale Este es el sheriff Por lo que veo Porque tiene la pistola Tiene una gran pistola Entre sus manos ¡Jejeje! Tiene una gran pistola Entre sus manos ¡Uh! He cuchado Por el cuchillazo He cuchado Un cuchillazo ¡Madre mía! Vale Llena la bolsita La bolsita del dinero De la rubia Cinefío De las pelis rojanos Aunque tiene un cuchillo Bastante bonito El mío más bonito ¡Es verde! ¡Es verde camuflaje! Vale Por aquí se está liando un poco Tenemos que ver Si está por aquí El asesino ¡Oh! ¡Oye, nena! ¿Tú por qué estás En todas las partidas Sin todas las partidas Te rompes algo Ahora te has roto Un pie y una mano ¿Hemos terminado bien? ¿O me has matado? Yo creo que hemos terminado bien ¿No? Creo que sí ¿No? Pues no Pues no Me has matado creo Me has matado Y me has dado cuenta Tío ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! No me lo cuenta Tío ¡Madre mía! Se va La liada La disliada Bueno No pasa nada No pasa nada Ni la liga está ganada Ni la liga está perdida Así que vamos a intentar Hacer algo bueno Ahora voy a ser Vaya rabo ¿No? Vale Perfecto Ya han terminado Por lo que veo No Casi Casi está terminado Casi Casi quito Casi pongo Casi quito Casi pongo A ver Yo lo que quiero hacer El sheriff Hola compañero ¿Qué tal? Compañero de plataforma Eh Yo quiero hacer por aquí El sheriff O el inocente El inocente más no ¿Eh? El inocente más no Quiero hacer sheriff O quiero hacer el malote Vale El asesino El asesino Asesino O sheriff ¿Qué tal? ¿Habéis repartido muchos regalos Estas navidades? Eh Dime que sí nene Dime que sí El reno está pasando hambre No está aquí Vale Perfecto Ahora parece que han terminado Y a mí me han hecho el placa Placa antes de tiempo Tío Antes de tiempo Pero no importa Porque ahora voy a hacer el sheriff O el malote El del cosillo El del cosillo Quiero ser yo A ver ¿Qué tal? No me quiero quedar con esas ganas Es la última partida Es la última partida Compañero Vale A ver Enzomiba Ya están votando Ya están votando el mapa Entonces van a coger un mapa Que parece que es biolaboratorio Vale El de antes Pues yo aquí El hospital El hospital El hospital Vale Vamos allá A ver qué tal Vamos al biolaboratorio Cargando mapas Cuidando porque estamos llegando ya Hola Arancha Ah no Azax está Vale Pero Arancha y Azax está Es lo mismo Es lo mismo Tiene X medio Vale Inocente tío La verdad Quiere que corra todo el tiempo Que me libre mi cuerpo Que mi cuerpo se libre Vale Ahora voy a ver al asesino Ahora voy a ver al asesino A ver qué tal Mira Y la moto Mira Aquí hay un metro Hay un martillo Una llave inglesa Pero no hay ni moto Ni coche Esta es una rueda de coche Y la llanta Ah no Zombidones 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 Vale Y dos ordenadores Tiene que hacer esto Fórmula 1 mínimo Un laboratorio Quizás de coche Porque si también hay persona He escuchado Está por aquí Tengo que ver el muerto Tengo que ver la persona que ha muerto A ver Esto es como Sherlock Holmes Tenemos que investigar Compañero Tenemos que investigar A ver quién está por aquí Hola Ha llegado papi Salid conmigo Eh Vale Esto que me lo han regalado ¿No? Un regalo Ibai no yo que te ha dado un regalo ¿No? No lo sé No lo sé porque como ya sabéis Soy un poco novato en Roblox Pero me gusta muchísimo Porque me divierto Me entretengo Y Puedo ver al asesino Aquí no está Vamos a Buscarlo Mundo desconocido Mira tú Tú no serás ¿No? Porque allí te he visto yo una vez Con la pistola y otra vez con el ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Brrrrr! ¿Por qué le toca al mismo? ¿Por qué le toca tres veces al mismo? Dos veces malo y una vez bueno No Dos veces malo y una vez policía El bueno soy yo Soy yo tío Bueno chicos Espero que me haya gustado la partida Sabéis Like, favorito, compartirlo Como otros amigos Suscribidos al canal Para no perderos en ningún vídeo Y como siempre En la descripción tendréis Twitter, Facebook Y mi canal por si queréis pasaros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!